La propuesta de ley de ciberseguridad no ha traído a los usuarios de Internet como creo que debió haber hecho. Mañana jueves se reunirán en el Congreso para analizarla, pero no hay un documento de trabajo propiamente dicho. Esto solo quiere decir que se hizo la propuesta y que Morena está urgido de aprovechar su mayoría simple en las cámaras para aprobarla y comenzar a criminalizar a quienes no estemos de acuerdo con las acciones emprendidas por este gobierno. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Javier López Casarín. No lo confundan con Chabelo, quien en abril del año pasado propuso la creación de un marco jurídico y operativo para las nuevas autoridades en ciberseguridad y definición de delitos. Como todo lo que ha propuesto Morena y sus agentes, suena muy bonito cuando se escucha, pero en la práctica es mucho más terrible de lo que pudiera parecer. Porque ahora el gobierno tendrá el derecho de espiarnos a todos los que no estemos de acuerdo con ellos o critiquemos a los políticos corruptos que están arropados por el sistema bajo la sospecha de seguridad nacional. Aseguran nuestros legisladores chairos que México requiere de manera urgente una ley que permita crear mecanismos de protección a los ciudadanos en el ciberespacio, pero la propuesta está redactada de tal forma que no lograría nada diferente a lo que se hace ahora, sino que solamente provee un catálogo de delitos que únicamente busca regular el uso de internet y vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos que lo usamos. ¿Cómo esperar algo diferente de Morena si todo el sexenio se le ha ido en puras mentiras? El ejército ya cuenta con un equipo de personas que observan y siguen a cuentas en las redes sociales que están en contra del ejército, obviamente, y de los gobernantes del país. Ahora lo que buscan es dejar explícitamente lo que ellos podrán implantar troyanos para espiarnos en todas nuestras comunicaciones bajo los argumentos de seguridad nacional. ¿Y todo por qué? Porque Andrés Manuel ha visto socavada su popularidad desde que se hizo público que el señor recibió dinero de los cárteles de las drogas en sus campañas del 2006, 2012 y 2018. Obviamente que eso no le gusta a Morena y quieren callarnos a la mala, pero se los digo desde ahorita. Así como se ha publicado esa ley de ciberseguridad en el Diario Oficial de la Federación, así lloverán los amparos en los juzgados dictaminando que se viola la privacidad de los ciudadanos y que estos, como establece la Constitución, tienen el derecho a quejarse del gobierno si este no le responde como debiera. La ley podrá ser aprobada, pero la pelearemos en los juzgados como corresponde y hasta donde dé. Yo creo que el gobierno tiene mejores cosas que hacer que espiar a los buenos ciudadanos que no hemos cometido ningún crimen. ¿Por qué no investigan a los delincuentes que sacaron de sus casas en Chiapas a los pobladores de Chicomucelo? La violencia a la que los pobladores de esta comunidad y las aledañas se han visto sometidos es tan grande que incluso afirman que las presiones vienen tanto del narco como del ejército. Espero que no sea porque el presidente tiene un acuerdo con los narcos para dejarles el territorio. ¿Por qué no se investiga realmente la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? Es obvio que el presidente utilizó este caso pero solamente para politizarlo y usarlo en su campaña, porque una vez que llegó a la presidencia no ha hecho absolutamente nada diferente a lo que hicieron gobiernos anteriores para esclarecer públicamente el caso de desaparición forzada más conocido del México moderno. Ojalá y no tenga nada que ver con el hecho de que sus amigos los abarca están involucrados directamente en las investigaciones. Por cierto, ¿no será que el presidente se ha esperado a resolver este caso para salir justo antes de terminar el sexenio con que ya lo había resuelto y quedar como el salvador de estas personas? La actitud del presidente entre los demás casos del país me deja muchas dudas. Morena y sus asociados deberían enfocarse no en limitar la expresión de los ciudadanos que estamos seguros que vivimos en un país libre, sino en mejorar el nivel de vida en aquellas situaciones que competen al gobierno y tal cual lo manda la ley. Pero no han sido capaces de proveer los medicamentos para millones de enfermos y dejaron a más de 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios públicos de salud, alegando un mal manejo en sexenios anteriores. Pero a casi seis años de este gobierno no se ha visto ni siquiera la intención de solucionar eso. Al contrario, cada vez estamos peor. ¿Por qué no se abocan estos cínicos despiadados a capacitar a las policías en Michoacán para que puedan esclarecer el asesinato hace tan solo dos días de dos candidatos a la alcaldía de Marabatío, lugar donde fueron asesinados en menos de 12 horas los candidatos de Morena y del PAN por razones que aún nadie comprende? La seguridad de México está por los suelos y la política gubernamental de abrazos y no balazos claramente no ha funcionado. Pero los legisladores están más preocupados por saber qué digo en mis redes sociales que por resolver los problemas que realmente matan ciudadanos. La Sedena quiere monitorear mis actividades en redes sociales. ¿Por qué no mejor se hacen leyes que le ayuden a monitorear a los criminales para saber en dónde se mueven, dónde se reúnen, cuándo lo hacen y cómo combatirlos? ¿Por qué les interesa tanto lo que yo opine desde mi teléfono cuando hay miles de delincuentes libres con armas de fuego que causan más daño a la población de lo que yo puedo hacer desde mis videos con mi teléfono celular? Esto es una prueba más del autoritarismo al que nos quieren someter desde el gobierno para lograr un sistema político comunistoide como existe en Cuba y en Venezuela, donde no puedes manifestarte en contra del gobierno porque se considera delito de presión si es que no te agarran a balazos antes. México tiene un problema de sequía. Más del 75% de su territorio está sufriendo algún estrés hídrico y no se ha realizado ningún solo programa para captación de agua con estos gobiernos izquierdistas. ¿A quién culparán cuando no tengamos agua para uso diario en nuestras casas? Para bañarnos. Pero eso sí, que no salga una noticia de Loret mostrando un video del hermano del presidente recibiendo miles de pesos en un sobre amarillo porque todo el sistema judicial se abalanza sobre el reportero sin tocar a la persona que claramente delinquió como se observa en ese video. No quiera un extranjero invertir en México porque el gobierno lo tilda de intervencionista y explotador antes de abrir una cuenta de banco en México, pero le exigen que instale en su empresa no en donde más le conviene a él, sino donde les conviene a ellos los gobernantes. Las inversiones que han llegado al país desde el extranjero han disminuido en este sexenio y muchas de los que lo han hecho, lo han hecho a pesar de la intervención del gobierno izquierdista de estos mugrosos que todo estorban, menos a los criminales que andan libres por todo el país. Dice un amigo que AMLO ha sido el mejor presidente que hayan tenido los delincuentes en México. Se le olvidan al presidente las masacres en México durante su sexenio. Se ríe de ellas incluso. Se le olvida que hay montones de desaparecidos y él afirma que trabaja todos los días por la seguridad de los mexicanos. Yo quisiera que me explique cómo le hace para trabajar todos los días en seguridad y aún así estar peor que hace cinco años cuando tomó la presidencia de la república. Claro que él culpa a los medios de comunicación nacionales extranjeros. Todos ellos, afirma, están en su contra y son parte de un complot que busca denigrarlo y hacerlo lucir mal. Las masacres no se tratan de los muertos, se tratan de su popularidad. Pero lo importante, claro, es que nosotros no nos quejemos del fracaso de gobierno que es su sexenio, ni de que es peor presidente de México, ni que es el peor presidente de México en muchos sexenios. ¿Por qué no les interesa lo que yo tengo? ¿Por qué les interesa lo que yo tengo que decir cuando tienen a dos paraestatales como Pemex y Comisión Federal de Electricidad al punto de la quiebra? Pemex pierde 256 millones de pesos por hora y algunas de las paraestatales que dependían de ella se han declarado en quiebra porque no hay cómo pagarles. Comisión Federal de Electricidad va por el mismo camino. Ambas empresas solamente nos están costando a los mexicanos más que si decidiéramos comprar la gasolina y la energía eléctrica a un país extranjero. ¿Por qué no investigan a quienes se han robado el dinero de Segalmex o a los hijos de López, que venden sus influencias a los contratistas de las mega obras que son familiares y amigos de ellos? ¿Por qué no buscan crear los legisladores de Morena otras leyes que traigan beneficios al país entero y no solamente que los protejan a ellos de lo que yo opine? Obviamente porque están desesperados, porque saben que en junio van a perder.